¡Cule! Mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito. Además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty y Modern Warfare, entre otros muchos juegos. Además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento. Ya saben, pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código. Recuerdo, es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente. Puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata. El link en la descripción. ¡Hola, pinches confis! Bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six. Y pues bueno, mis queridos confitones, estamos aquí en la pantalla principal porque como lo acaban de leer en el título, mis queridos confis, como lo acaban de leer en el título, pues bueno, vamos a jugar lo que es una partida en una nueva cuenta que me acabo de hacer, obviamente, sobre, pues bueno, el clan que tenía planeado hacer en un futuro. Y pues bueno, como pueden ver, soy nivel 3, en la cual, pues bueno, me voy a hacer pasar por un noob. Me voy a hacer pasar por alguien que realmente nunca ha jugado Rainbow Six. Así es de que vamos a ver cómo reacciona la gente. Obviamente, pues bueno, son niveles bajitos todavía, niveles de 20, 30. Entonces, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo reacciona lo que es estos compis. A ver si no me matan o cuántas veces me matan. Y pues a ver qué sale, a ver si nos podemos divertir, aunque sea, pues un ratuki. Así es de que, pues bueno, ya después estaré haciendo un video acerca de esto mismo, que ya les había comentado que quería ser lo que es un clan. Ahí está la cuenta, precisamente, ShabitGRFR. Y pues bueno, se han de preguntar que qué significa FR. Y pues FR significa Freedom Ravens. Vale, que pues bueno, en español. Y les estaré explicando el por qué escogí, pues esto rápidamente. Freedom Ravens significa Cuervos de la Libertad. Y pues bueno, se han de estar ahí preguntando por qué este nombre tan cursi. Y pues bueno, la verdad es de que se me ocurrió este nombre tan cursi porque, pues bueno, creo que los cuervos, estuve leyendo. Estaba leyendo que los cuervos, pues de alguna manera, pues son así como que leales. Como que, aparte de que son libres, van a donde quieran, están donde quieren. Y pues bueno, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues bueno, le puse Cuervos de la Libertad porque, pues bueno, obviamente todos están cordialmente invitados. Todos están cordialmente invitados. Espero no arrepentirme de esto. Pero, pues bueno, todos están cordialmente invitados, mis queridos confitones. Si se quieren hacer una nueva cuenta empezando con esto, lo pueden hacer. Si no, no hay ningún problema. Simplemente el FR es para podernos distinguir ante los demás. Y, pues bueno, simplemente cuervos, digamos que más que nada es así como que cuervos libres, ¿vale? Ya que, pues bueno, no es obligatorio estar aquí. Si quieren estar aquí en este clan van a estar. Y en cuanto se quieran salir, se pueden salir. No necesitan ahí decir, ah, Chavi, ya me voy. Porque nada, simplemente mejor nada más salte. Porque, pues prefiero que nada más mejor agarres y te vayas. A que me des un pretexto que ni yo me la voy a creer, que ni tú te la vas a creer. Entonces, pues bueno, mis queridos confis, ya perdimos un buen tiempo aquí. Así de que, pues bueno, esa es básicamente la nueva cuenta que me acabo de hacer. En relación a lo que son, este, ¿cómo se llama? En relación a lo que es el nuevo clan. Que, pues bueno, obviamente el clan, pues todos los confitones están cordialmente invitados. Obviamente va a ir un momento en que va a haber unos más avanzados que otros. Y esos avanzados van a tener que jugar con los mismos avanzados. Los que van menos avanzados van a jugar con los menos avanzados. Y así sucesivamente. ¿A qué me refiero con esto? En cuestión del rango. Los platas con los oros y los platinos. A lo mejor los cobres con los platas y los oros. Y así sucesivamente, ¿vale? Así de que, pues bueno, lo único que tienes que hacer es apoyarte. O apoyar a los demás confitones a poder ayudarlo a que tenga un mayor rango. En este juego tan hermoso, pero también a la vez odiado. Así de que, pues bueno, mis queridos confis, después de haber dicho esto. Así de que, vámonos directamente a una partidita. Vamos a ver qué tal sale todo este rollo. Este, y, pues bueno, vamos a ver si me matan, si no me matan. O a ver cómo reaccionan los demás compis. Que, pues bueno, obviamente ya cuando son nivel 20 y nivel 30 ya se creen súper avanzados, ¿no? Así es de que, pues bueno, vamos a ver qué pasa, mis queridos confitones. Hacemos un pequeño corte aquí. Y nos vemos en un momentito. Orden, me acerco a la ventana, güey. Me vuelan la cabeza, güey. 5 segundos y counting. Keep an eye out for off 4 attempting to defuse your bombs. 1. 1. 2. 3. 5. Clarito acabo de escuchar. No, Chavit, cálmate, cálmate. Recuerda que eres nuevo, Chavit. Recuerda que eres nuevo, Chavit. No, Chavit, cálmate, cálmate. Recuerda que eres nuevo, Chavit. Es que me gana la ansiedad, güey. Me gana la ansiedad, güey. Ese güey cayó en la trampa. Vale, los compas están aquí abajo. Los compas están aquí abajo, entonces... Bueno, pues igual y si deberíamos de tener así como que medio cuidadón. Vale. No sé por qué, pero presiento que les van a salir por la otra puerta. O sea, de hecho, pensé que iban a salir por aquí, por esta puerta. O sea, para que sepas que los compis del otro lado saben lo que hacen. O sea, nada de cuentas secundarias, güey. Ni soy nuevo, o sea, no, güey. O sea, hicieron esas madres para lo del clan y todas esas pendejadas, ¿no? Entonces... Vale. Voy a intentar jugar un poco mejor. Voy a intentar jugar un poco mejor a ver si funciona. Creo y si mal no me equivoco, los compas... Ok, sí, efectivamente. Ok. ¡Gracias! Vale Ay, perrillo, eh Es inevitable Confís, la neta, güey Es inevitable Porque la neta no sé No sé qué tanto sea Eh, digamos Poderlos detener, pues básicamente Pues yo solo, ¿no? O sea, no sé qué tan complicado Sea poderlos detener yo solo Eh, pues por una parte de mis compis Así como que muy buenos que sean, pues tampoco Entonces vamos a intentar detenerlos Lo más que podamos O eliminar a los más que podamos Lo cual, pues bueno, lo veo medio complicado ¿Qué? ¿No pasarás completado? Ah, chinga Bueno, me acaban de dar esa madre Así es de que, pues bueno Así es de que, pues bueno Vamos a ver No sé por dónde vayan a salir Sinceramente Vale Vale, creo que entraron por la parte de hasta abajo Sinceramente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y literalmente hice lo que pude O sea, no podía hacer más, la verdad No podía hacer más La verdad nunca me esperé La verdad es que nunca me esperé Que me cayeran por la espalda Pues bueno mis queridos compis, espero que les haya gustado Ya saben, ese dedo gordaco Bien arriba con todo su cariño Y pues bueno, nos estamos viendo ya sea bien En otro nuevo gameplay Hasta la próxima, baby